Bien, la máquina ya ha reiniciado, voy a ponerlo en modo batería completa, bien, volvemos a nuestra consola, aquí la tenemos y fijaros que ahora ya nos dice que verifiquemos que la ejecución podemos lanzarla sin el sudo. En este caso el problema que teníamos antes ya no nos lo da y no lo ejecuta. Igual la imagen se ha descargado, aunque hayamos reiniciado la imagen sigue almacenada en la máquina, ¿de acuerdo? Entonces cuando la hemos vuelto a lanzar, ha encontrado la imagen, ha generado un contenedor a partir de esa imagen y lo ha lanzado, ¿de acuerdo? Ahora iremos viendo todo esto, cómo se va generando, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto cómo se ha generado la instalación, siguiendo los pasos, bastante simple, os he comentado, si queréis instalarlo en otro sistema operativo, tenéis las instrucciones, es lo que mejor podéis hacer. Si queréis buscar por internet también lo encontraréis, pero vamos, siguiendo las instrucciones oficiales de Docker no deberíais tener ningún problema para su ejecución, ¿de acuerdo? Bien, bueno, y el primer contenedor, que es lo que hemos probado y hemos visto que funciona. Ahora lo que vamos a hacer ya, como resumen del capítulo, pues bueno, hemos visto que Docker tiene las versiones Community Edition y Enterprise Edition. Nosotros estamos trabajando con la Community Edition sobre un Ubuntu, ¿de acuerdo? Los existentes sistemas operativos donde se puede instalar, dependiendo de las versiones que estamos manejando. Hemos visto cómo hace la instalación y cómo hemos ejecutado nuestro primer contenido, ¿de acuerdo?